Informado de la renuncia que presentó Josefa González Ortizmena a la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, supe de este asunto alrededor de las 10 de la mañana del día de hoy. Hablé con ella, ella reconoce que fue un error de su parte lo que hizo y puso a disposición su cargo. Mi recomendación, y ella coincidió, fue en el sentido de que nosotros no podemos fallar en nada y que cuando se comete un error así, tiene uno que aceptarlo y renunciar a una responsabilidad. Aunque pueda parecer que es una medida drástica, enérgica, repito, nosotros no tenemos derecho a fallar en nada. Entonces, ella me comentó lo que había sucedido con sinceridad, que había cometido un error y que ponía su renuncia a disposición. Yo le recomendé que era lo mejor para ella y para todos. Por encima de intereses personales, de intereses de grupo, es el interés general, el interés de la nación. Nosotros, repito, no tenemos derecho a fallarle al pueblo en nada y por eso se aceptó la renuncia de Josefa. Presidente, ¿quién intervino para parar el avión? Porque se decía que la propia... Era lo mejor para ella y para todos. Por encima de intereses personales, de intereses de grupo, es el interés general, el interés de la nación. Nosotros, repito, no tenemos derecho a fallarle al pueblo. Nosotros, repito, no tenemos derecho a fallarle al pueblo.